Gracias, Presidente. Comisión de Economía, Palacios Legislativos, señores secretarios, honorable Junta Directiva presente, dictamen número 6, favorable. La comisión que suscribe se refiere al expediente número 236-8-2018-1, que contiene iniciativa del diputado del Grupo Parlamentario del PSOE en el sentido de que se reforme el Código Civil. En la iniciativa anteriormente mencionada, los mocionantes exponen que la Constitución establece que El Salvador es un Estado soberano, que la soberanía reside en el pueblo, que la ejercen en la forma prescrita y dentro de los límites de esta, y que el territorio de la República sobre el cual El Salvador ejerce jurisdicción y soberanía es irreductible. Comprendiéndose en ello la parte continental y el territorio insular integrado por las islas, islotes y callos que enumeran la sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana pronunciada el nuevo de marzo de 1917, que con base a lo expuesto, lo emocionante y la mayoría de miembros de esta comisión ven con preocupación las noticias aparecidas en los medios de comunicación en donde se da a conocer la posible venta de las islas, los pericos y los periquitos a extranjeros, los cuales se encuentran ubicadas en el Golfo de Fonseca, Departamento de la Unión, situadas dentro de los límites del territorio nacional y que están dentro de los límites que componen a la República de El Salvador, lo cual podría poner en peligro la integridad territorial del mismo y podría derivar en una pérdida paulatina de la soberanía e independencia del país en manos extranjeros. La Comisión, luego del estudio de la iniciativa y de mérito y dado a la existencia de disposiciones legales que prohíban la venta de inmuebles a Estados extranjeros que irían en menoscabo de nuestra soberanía e integridad territorial, esta ha considerado oportuno y necesaria la misma, dado que no debe ni puede permitirse la reducción del territorio nacional sobre el cual El Salvador ejerce su soberanía, emitiendo en tal sentido dictamen favorable a lo que se hace del conocimiento del Honorable Pleno para los efectos pertinentes por lo cual se adjunta el respectivo proyecto de decreto. Leo el decreto, señor. Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, Romano I. La Constitución establece que El Salvador es un Estado soberano, que la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites de esta, el territorio de la República sobre el cual El Salvador ejerce su dirección y soberanía e irreductible y además de la parte continental comprende el territorio insular integrado por las islas, islotes y callos que enumera la sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana pronunciada el 9 de marzo de 1917 y además le corresponden conforme a otras fuentes de derecho internacional. Romano II. Con base a las recientes noticias donde se hace alusión a las posibles ventas de las islas, los pericos y los periquitos, a extranjeros las cuales se encuentran ubicadas en el Golfo de Fonseca, Departamento de la Unión y situadas dentro de los límites del territorio nacional, siendo éstas el hogar de más de 100 habitantes, los cuales se dedican a la pesca y agricultura de la zona y lo más relevante es que la posibilidad de venta de islas, islotes, callos o cualquier otro territorio insular que esté dentro de los límites que componen a la República El Salvador a extranjeros se podría considerar como un menos cabo a la integridad territorial del mismo que podría derivar en una pérdida paulatina de la soberanía e independencia del país a manos extranjeras. Romano III. Que la extranjerización de la tierra en la plataforma continental e insular correspondiente se debe de entender como la adquisición, transferencia o cesión de derechos posesorios a favor de personas naturales o jurídicas de nacionalidad extranjera, que si bien es cierto, la propiedad privada es un derecho reconocido en la Constitución y que la misma establece el derecho a disponer libremente de sus bienes conforme a la ley la misma no puede contrariar el bien común dado que este y el interés social privan sobre los intereses particulares que dicho accionar incidiría sobre los derechos y garantías fundamentales de los almohareños al colocarse el país en situación de desventaja para que ésta pueda ejecutar la norma constitucional en virtud de la pérdida de autonomía para gobernar de acuerdo a nuestras leyes y organismos vulnerando los derechos a la libertad, igualdad y seguridad jurídica. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y iniciativa de los diputados decreta lo siguiente reforma al Código Civil, artículo 1 intercalase entre el artículo 574 y 575 un artículo 574-A de la siguiente manera las islas, islotes, calles o cualquier otro territorio insular que esté dentro de los límites que componen a la República de El Salvador sean estos propiedad privada o del Estado sólo podrán ser adquiridos en dominio poseído y obtenido a cualquier título por salvadoreños de nacimiento por sociedad integrada en su totalidad por socios salvadoreños por nacimiento y por las instituciones del Estado bajo pena de nulidad absoluta del respectivo acto o contrato el Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que la venta, adquisición o cualquier otra figura jurídica que transfiera o transmita el dominio sea aprobada la Asamblea Legislativa con mayoría calificada de los dos tercios de los diputados electos y que se acuerde el sometimiento en caso de controversia a los tribunales de la República de El Salvador y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos bajo la pena de perder los bienes que hubiera adquirido en virtud del mismo se prohíbe a los registradores la inscripción de documentos que contravengan esta disposición artículo 2 como medida precautoria se decreta la siguiente disposición transitoria las islas, islotes, calles o cualquier otro territorio insular que está dentro de los límites que compone a la República de El Salvador mantendrán el estatus registral existente el 31 de diciembre del año próximo pasado artículo 3 el presente decreto es de orden público artículo 4 el presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el diario oficial dado en el salón azul del Palacio Relativo San Salvador a los 23 días del año 2018 así leído el dictamen señor presidente gracias